En otros deportes, Equidad logró su sexta victoria de la temporada. Los aseguradores vencieron en el estadio de techo a Jaguares. Aunque desde el minuto 8 de la etapa inicial, Cristian Palomeque vulneró el arco defendido por Bonilla para abrir el marcador a favor de Jaguares en techo, Stalin Mota igualaría mediante cobro desde el punto penal para Equidad. Sería después Giancarlo Blanco el encargado de sellar el segundo para el verde. En el empate felino aparecería la ley del ex con José el Pepe Moreno para anotar el 2-2. El tercero para los hombres de Santiago Escobar llegaría de nuevo mediante el cucuteño tras centro de Stalin Mota. Sin embargo, una vez más Palomeque parecía aguar la fiesta del verde en su casa y el hombre del doblete quería más. Lo buscó, lo fabricó y después de una gran jugada individual le puso candado al marcador en techo para el 4-3 final. Es una gran victoria. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, un Jaguares que por ahí en el primer tiempo nos opo esperar, pero nosotros supimos manejar el partido que era lo importante, sabíamos que teníamos que tener paciencia. Por ahí no marcan de primero, ahí fue donde sacamos esa casta que por ahí en varios partidos nos ha caracterizado y por ello el resultado. Partido intenso de principio a fin que tuvo a Giancarlo Blanco como figura tras conseguir la tripleta de la tarde en la capital y que dejó satisfecho a Santiago Escobar a pesar de que por primera vez en el todos contra todos el equipo recibió tres goles. Yo creo que cada uno ha entendido lo que pretendemos con el equipo y yo creo que hoy fue dificultoso porque Jaguares no quiere salir, ya Autónoma lo tiene a 10 puntos, entonces hoy también ellos se jugaron un buen partido y nos convirtieron tres goles. Esta fue la tercera victoria consecutiva para Quidad en su estadio y de esta manera el verde capitalino se metió en el grupo de los 8 con 19 puntos. En la próxima fecha los aseguradores visitarán a Patriotas en la independencia de Tunja.